La alegría del nene, lo que agarró una culebra Mira como jalan la cuerda Mira, mira Una culebra Eso si molesta los nervios Y como vas para quitarla Y ahí le voy a jalar la anzuela No hombre Esta la voy a destrabar yo, traela Ay no señor amado Yo no tocaré eso Miren mi gente Traela antes que vaya a morir Ay no Saca la para allá nene Nena está trabajando La vamos a Yo dije otra y la Yo así también Ay las patas se le manió nene Y la nene le tiene miedo No sabe que la de lejos Que no la vea la nene No sabe que la tenga miedo Ay no nene A mi no me la va a echar Vaya nene Ay Jensi No me la agarré a ti No No hay nada Ay Son las que son listas Échase a pie La mano de arena La Ariel Quites Kiko No le tienes miedo Kiko Si es que se trago bastante O sea que no lo tienes pegado No hombre Si tienes que Vamos a ver si se lo trago Ok Ahora lo quita Y ahí está difícil Para sacarla La baja de trompar Hay quienes que se las comen Se llaman anguillas O anguilas Como eran Cuando están gruesas Si se las comen Pero tienen Como que fueran culebras Vamos a ver Así como las culebras Que solo les aprietan Por aquí Ay no pobrecita Vamos a ver como fue que cayó Si no comen eso Y no abre la boca Ya oye No 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 oye Y no oye Jeremías Qué grandes dientes tiene Ve dos renes Ay mire amigo Santiago Dos renes Ay ve Vaya enfocarlo 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 Ahí mire Ve amigo Santiago Oh renes Ay ve ¿Dónde está Santiago? Ahí está Ah No hombre Ahí está el otro renes Mire Ahí está Ve Qué raro Mira eso ¿No? 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 Ya no Se la regó No tiene un rebulito No está No está Son sapillos del agua Miren mi gente Así le llaman Vanena Hijo los sapillos del agua Y eso se convierte en zapollas grandes Lo que tocamos Ve Ya es Pura casaca Están larvas 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 Sí o no renes Es lo que crece Y se hace grandes Sí ¿Vale? Pues sí ¿No había ido usted eso No? No 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 es Los sapos ponen Ponen un montón de huevecillos De ahí nacen esos animalitos Sí Y después dios chicos Se hacen ya grandes Eso va por el tapo No estoy ¿Cuántos harán ustedes? No sé Ahorita vamos a ver Y ese palo es de gavilán Si no me equivoco Palo Y este es de cedro Ahí está Una, dos Llevan por todas Dos Tres Cuatro Cinco Imagínese Pero cuando yo salgo Es que va a agarrar Voy Así ¿Todo no vengo a descender? No verres de Vegas Miren cuando íbamos a punchar Ya Y esta otra Otra vez Decía mía Pau Y que ya están grandes No salen Y cuando estaban más pequeños Salían Pero como Así es la ley de la vida Pero no hombre Esto es poquito Así eran las encertas Que llevábamos Porque entre los tres Entre los tres hermanos La llenábamos ¿Qué dices nene? Deja la guía Está muy chiquita ¿Qué dices nene? La ariela anda bien romántica Al día de hoy Deja eso mi amor Tírala hasta aquí pues ¿Qué? ¿Qué? Dejele Va Ah si no la llegas Se va Yo ahí Agarró el bote Así que ahí está Otra Miren más Hoy se agregó Otra más Así que son seis Te había dicho Que eran cinco Pero miren otra más Seis Digamos que son Tres y tres Ajá Tres y tres Departidos Ok Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Ajá Suficiente Sí ¿De silla? No es que fíjate Fíjate vos Jensi Que la vez pasada Que vinimos de noche Juez ¿Se acuerda René? En esa peña En esa peña pasó Más de media hora Y no agarró nada Solo se vino para acá Y comenzó a agarrar Y entre más noches Más agarraba Y más agarraba Pica más en la noche Pica más en la noche Y como la ariela Se anduvo bañando Y el olorcito A pepesquita Las alborotó Las alborotó Wiki, 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 wiki Toma Wiki, 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 wiki Toma ¿A dónde? No, 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 no Miren, yo a la Chile Allí hay o la cueva Allí hay o la cueva Ella no deja de andar cantando Y no es que uno Haga esa música Y los vecinos la ponen Los vecinos de abajo Los vecinos de abajo La ponen No Los otros vecinos Ponen esa música Sí, como la verdad Que cuando uno está joven Pues todo ese tipo De música Uno como que lo emociona Pues Si ya uno Todavía yo me embelece Cuando oigo cancioncitas así Y es mucho menos Que están así potes Pues sí A mí tomas una foto Con la volada Tenemos ¿Cuál es para tomar foto? Esta 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 Voy a Jeremia, quizás Que salga bien la toma Va a salir oscura ¿Para dónde sale mejor? Quizás sale mejor Para acá Sí Porque se ve lo verde ¿Verdad, Jeremia? Pero no se ve Acercate más Así pérgolo de medio cuerpo Para que la ponga a un lado Otra No hombre Más larga Más larga Levántela más Y me dice Ven acá Para ponerlas allí en TikTok Dije que yo las agarre Vaya, vaya Ups Dijo mi mami Bueno mi gente Así que creo que ya Los vamos a ir retirando Ya para nuestras Chocitas Ni me acuerdo Ya pues bien Bien Bueno Oiga Mira nene Y brincan Ahí andan brincando Y vica Vica Dije tenlito Vica Vica Ahí voy de tanto Recordando Y nunca paro Solito Porque yo solita Me daño Como quisiera Tenerte a mi lado Quiero ver si Debe el reflejo De ren Bien Ahí está Digamos que lo aventuran A uno A esa poza Esa poza Esa peña La hizo Miren Aquí va El ciclón de agua Le pega aquí A una Toda Y ella misma Retiene la arena Allí La piedra Y todo Si no tuviera Este El agua Solo caudal Y tierra Dato curioso Bueno así que Despedimos este video Mi gente Saluditos para todos Y nos vemos Hasta un próximo Mañana a las 7